Quiero, quiero verte otra vez, volver a besarte y amarte, lo que hicimos ayer He estado un tiempo lejos de aquí, estaba apartado y no supe de ti Pero ahora al fin he regresado y soy libre otra vez Mírame, yo soy el mismo, en la de cambiado, háblame, estoy aquí Siénteme, que las ganas que tengo es de amarte y tenerte otra vez Hazme sentir que el pasado es pasado, hazme sentir todo el amor que te he dado No puedo borrar las huellas que has dejado dentro de mí, dentro de mí Si el amor que yo te di no fue suficiente, hoy doblaré la porción para hacerte feliz Dime que no, que no te has olvidado, dime que jamás de mí te has olvidado Lámonos nuevamente para conseguir lo que una vez no pudo ser Lo que una vez no pudo ser Hazme sentir que el pasado es pasado Que aunque ha pasado el tiempo, por ti tengo el mismo sentimiento Hazme sentir que el pasado es pasado Que nada de lo que comenzamos un día se ha terminado y de vida mía Hazme sentir que el pasado es pasado Siénteme, amame, amame, hoy sí yo te besaré Hazme sentir que el pasado es pasado Hoy me van a una mayor pasión y siento agitado tu corazón Hazme sentir que el pasado es pasado Te quiero mi amor ¡Sabroso! ¡Sabroso! Te quiero mi amor Hazme sentir que el pasado es pasado Hazme sentir que el pasado es pasado Que nada ha cambiado Que todavía soy el mismo Hazme sentir que el pasado es pasado Quiero mirarme en tu rostro Recordar este espejismo Hazme sentir el pasado en pasado A veces la distancia hace que el amor aumente Detengo siempre mi mente Hazme sentir el pasado en pasado Mi corazón siente por ti una cosa que nunca he sentido Esto es algo diferente Hazme sentir el pasado en pasado Hazme sentir que tú eres mía Y que aquí nada ha cambiado Hazme sentir el pasado en pasado Porque el pasado ya murió para mí Comencemos a vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.